La tripulación de la embarcación que naufragó la semana pasada en Aguas del Pacífico del hombre Vicecliver ha manifestado que no ha recibido la ayuda por parte de las autoridades. Están ubicados en Nuki, departamento de Choco, donde tienen plata para volver a Buenaventura. El comandante de Guaracostas ha asegurado que eso se debe a que la tripulación en mención es sometida a una tarea de investigación por supuestas circularidades en torno al movimiento de la motorada. Luego de seis días del naufragio que sufrió la embarcación Vicecliver, donde viajaban 12 personas entre tripulantes y pasajeros, la esposa del capitán de la embarcación dio a conocer vía telefónica que el hombre en estos momentos no tiene las condiciones necesarias para permanecer en Nuki, el pueblo que observa donde llegaron luego del siniestro presentado en alta mar. De acuerdo a la mujer, las autoridades no le han proporcionado atención médica ni los medios necesarios para su retorno a Buenaventura, situación que los tiene altamente preocupados. Hablé con el capitán de la embarcación y me dice que no, que ellos no le han prestado ninguna atención, que ellos llegaron solo a este pueblito que llaman Nuki. Ahí están y hasta ahora no les han prestado ni atención médica, nada, y los tienen a la deriva. O sea, que ellos no están en una casa, pero que no saben cuándo los van a traer ni nada. También dio a conocer que su esposo se encuentra abandonado en una vivienda de la zona en compañía de los demás tripulantes sin saber qué hacer, ya que perdieron todos sus recursos en el hecho. Fuera de eso, como ellos tragaron agua, yo le he con mi esposo, que llama Jorge Díaz, él iba ahí también en el parco, pero dice que le duele mucho la garganta, por lo que tragó mucha agua. Entonces, dice que no le han prestado atención. Por su parte, el comandante de guardacostas del Pacífico expresó que los pasajeros fueron auxiliados y reubicados, pero la tripulación está siendo investigada por las autoridades competentes debido a que se cometieron algunas irregularidades, por lo que permanecen en dicho pueblo costero. En Bahía Solano dimos asistencia a personas que iban de pasajeros de esta embarcación, quienes manifestaron irregularidades que están siendo investigadas por Capitania Puerto. Después de que se presenta el siniestro de la embarcación, los tripulantes hicieron una solicitud, pero ya, digamos, lo que correspondía a unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y de guardacostas, ya estaban surtidas todas las acciones. Se está a la espera de que las investigaciones esclarezcan los hechos, mientras tanto la tripulación continuará en dicho pueblo hasta que tenga los medios necesarios para volver a Buenaventura, los cuales no serán proporcionados por las autoridades.